Muy buenos días chiquirrines y chiquirrinas, ¿cómo va la vida? Cuéntenmelo absolutamente todo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? ¿La comieron? ¿Qué van a cenar? ¡Qué loco! ¿Cómo están? Yo despertando hace un ratito y como ya agarré la costumbre de tomar mi agüita caliente con limón, ahora me encanta, ahora es parte de mí, ahora la necesito cada vez que me despierto. Corro a la cocina, pongo mi agua a calentar en el microondas con limón y luego regreso, me lavo los dientes y todo lo que tengo que hacer. La verdad tengo que como una semana, dos semanas haciéndolo, me siento bien, me siento como que más ligerito, como que más liviano por las mañanas. Así que yo súper contento. Hoy yo me quedo en casa porque me han estado preguntando por Snapchat que qué ha pasado con mi jardín, que si ya terminé de arreglarlo, de remodelarlo y todo el rollo. La verdad es que es un proceso muy lento, no tenemos mucho tiempo para estar haciendo otras cosas, para estar haciendo estas cosas mejor dicho, porque pues tenemos otras cosas que hacer, pero hemos estado terminando poco a poco, que proyectitos acá, que aquí, que aquí, todo ese rollo. Como pudieron ver cambiamos la mesa allá atrás y por fin se terminó y se realizó este proyecto que estaba trabajando. Recuerdan que les dije quiero hacer esas macetitas y no sé qué, pues ya está, las terminamos. Anoche, hace dos, no sé, anoche, no recuerdo, pero bueno, ahí está. Hola, ya llegó su padre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola chiquito. Estaba buscando mi vida. ¿Cómo está mi gordo? Su majestad. Hola chiquitos. ¿Cómo están perritos? Hola. Ay, ya tengo días que me siento que no he grabado vlog en años. Ya trajimos fuente. Ya trajimos, ya trajimos. Oye, ¿cómo te la pudiste traer tú solito? Te estabas burlando cuando vio en el carro. Felipe vio el carro. ¿Quién es Felipe? El señor que cargó la fuente, muchacho. ¿El que trabaja en este lugar? Sí, yo puse le hicieron un carrito del tamaño de su pie y ahí metió una fuente. Vamos a ver cómo está. Ay, estuve un día cansado ayer y hoy. ¿Por qué? Con tu sobrina. ¿Me llevaste a su casa? ¿A dónde más le iba a llevar? ¿Y usted qué pasó? Es que nos trajimos a la sobrina de Luis ayer, antier, no sé cuándo, ayer. Antier, no ayer. ¿Tienes a mi sobrina? No. ¿Ah, Fabián? Sí, tenían el aire acondicionado a todo lo que daba a su casa. Estaba fría. Ay, pues sí, mi vida. Ya Luis se puso en cómodo para arreglar la fuente. Ah, mi chiquito. Ya tenemos fuente finalmente. Pero no tenemos perrito. No les he contado la historia, Luis. Adiós, madre. ¿Tienes ruido? Ah, es que Luis se da. Híjole, ya ven las nuevas normas de YouTube y Yuno haciendo estas cosas nos van a hacer censurar. Estoy grabando ahí, Luis, haciendo sus pipirreadas. Ay, no. Luego YouTube nos dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? El peor es nada está haciendo otras cosas que no debe de hacer en público. Así que hay que tener mucho cuidado con las nuevas reglas de YouTube. Ya, bien, ok. Pero bueno, ya no más malas palabras. Ya nada de decir, hijo de tu chinga. Y Luis que cada rato dice, ay, ¿cómo dice? ¿Qué dice Luis a cada rato? ¡Chingando! Ya se va a poder, porque esa ya es una mala palabra. Así que mide tus vocabularios, chiquito, por favor. Yo siempre lo tengo medido, ¿verdad, chito? Lo tienes bien medido el vocabulario. Vamos a trabajar, pues, a poner la fuente para mostrárselas qué tal va a quedar. Ahí está nuestra fuente. La barriguita de Luis tiene tres meses. No, ya son seis, siete. ¡Error! Luis, nos van a censurar en YouTube. Luis, ya ves con tanta censura en YouTube, yo te estoy enseñando tus miserias. Si mañana no volvemos con otro vlog es porque ya YouTube nos mandó a la goma. Que esté Luis, ni viendo la procesión se inca. Oigan, hemos, me desarmamos la fuente, hemos, le he cambiado el plan a Luis. Hoy iba a cantarle su happy birthday en coreano. Pero mejor Luis le va a hacer un homenaje a Juan Gabriel. Que en paz descanse el pobre señor. Y Luis va a cantar una canción de sus favoritas de Juan Gabriel. Acapella, nada de de esa. ¿Cuál te vas a cantar? El 9-0. ¿Usted te la sabes? Cuando quieras tú divertirte. Sí, la vamos a cantar hasta con coreografía. Yo voy a bailar y Luis va a cantar. Seguro. Y en cámara. Hoy te pones tu mascarita. Porque sales en cámara. ¿Sí? Y sin camisa. Para que te vean la barriguita. Eso es censura. Eso es lenguaje sugestivo. Imágenes sugestivas. Ahora ya vamos. Poco a poquito. Organizándonos en el Hard Business. Esta es mi parte favorita. Sin duda. Esto de aquí. Esa cosita que está aquí. Se le pone. Echa fuego. Y es como para darnos calor. Pero esta parte me encanta. Ya sea mañana o pasado mañana voy a comprar unos cojines y algo para ponerle aquí para que se haga cómodo. La fuente. Pues ya. Limpiecito tú el cochinero que está ahí ya después. ¿Qué estás haciendo de comer, señor? Una ensalada, baby. ¿Ensalada de qué? Todo tipo de verduras. No es hamburgas. ¿Quieres ponerle grillos? No. Tráete los grillos. ¿Y el pollo? Uff. También hay pollo. A ver. Mostrame. Andale. Este pollo de qué es. ¿Ese pollo de qué es? ¿Es pollo de pollo? Está marinado con especies indias. Deberían de hacer la cámara rasca y huele. Para que huelen a que huelen. ¿Se acuerdan que el otro día anduvimos comiendo grillos y gusanos? Ay, me pica una mosca. Y acá los tengo porque los voy a poner a mi comida. ¿Tú no quieres? A él no le gustan tanto. A él no es tan salvaje como yo. Y yo se los pongo a mi comida para aderezarlos. Grillos y gusanitos. Así que le voy a poner a mi ensalada también. Están bien ricos. Primero son los gusanitos picosos. Vean. Estos gusanitos picosos. ¡Hey, Luigi! Muy bien. Estos gusanitos picosos. Van para mi plato. Unos cuantos ahí. Para que agarre buen sabor. Y también le voy a poner unos grillos de una vez. Vean estos grillos. Están riquísimos en la comida. Se ven de lo mejor. No, baby. Voy al gimnasio. Voy al gimnasio. ¿Listo? Quiero ponerme mamao. Oh, malas palabras no se pueden decidir en YouTube ya. No, no se pueden decidir, baby. Está mal. Recuerdenme. Vean el gimnasio. ¿Qué estás mirando, gordo? Narcos. Pablo Escobar. ¿Pablo Escobar? Bájale porque luego me cobran regalías. Qué rico se escucha esta fuente. A ver, bájale para escuchar. Bájale, bájale, bájale. Escucha. Está perfecto para hacer el chanty. Qué bonito sonido de esta fuente. Chiquita pero ruidosa. Unas lucecitas ahí para que te veas muy bien. Me encanta. Luis, esa fuente está como tú. ¿Cómo va a ver? Chiquitita pero ruidosa. Están sus pies a la cama. Escandalosos. Ay, baby. Hoy fui al gimnasio, baby, a ponerme durito. Ya era el tiempo. Entonces, ¿qué? ¿Ya practicaste la canción que nos vas a cantar? Ay, pero no he tenido ni idea, Luis. Voy a cantar. Tú cantas, querida. ¿Ves? Cántala así con tus movimientos sensuales. Querida. Bueno, si no nos cantas, cuéntanos. ¿Qué te dejó Juan Gabriel? ¿Te dejó algo? ¿Una casa por ahí? ¿Qué aprendiste de Juan Gabriel? ¿Qué aprendí de Juan Gabriel? Juan Gabriel. Juan Gabriel. Juan Gabriel. Mira, tengo... No, no cuento eso. Dime. ¿Qué aprendiste del señor? Aprendí mucho. Tú creciste más que yo con sus canciones, ¿verdad? Porque tú eres ya más antiguo. Más antiguo. Sí, crecí escuchando alguna de sus canciones. Por ejemplo, ¿cuál? Fue un fanático de Juan Gabriel, pero... O sea, querida era una de ellas. Noa, noa. Vamos al noa. ¿Tú hiciste alguno de sus conciertos alguna vez? Una vez, únicamente. Fue un concierto que se comentó hace muchísimo tiempo. Yo fui una vez a uno de los conciertos a... Creo que fue en Los Ángeles, no me acuerdo. Fue fascinante. O sea, llevaba multitudes de gente en un... Era una cosa estupenda el concierto del señor Juan Gabriel. Sí, es increíble. Me encantaba porque ponía el micrófono y no se lo rimaba cerquita, ¿sabes? Un típico cantante lo pone aquí. Él se lo ponía acá abajo y cantaba y se escuchaba fuerte todavía. Tiene una voz, o sea, más que nada a su trayectoria se le da crédito, o sea, a su capacidad de composición, de capacidad de interpretación, de sencillez, pero también, o sea, de la gran tenacidad que tuvo de sobresalir de la pobreza en la cual estaba. Totalmente. ¿Lo has escuchado cantar en inglés? No. Tiene una canción en inglés que se llama Tu Amor o el Amor. A ver, se lo explica. En inglés. Y ha cantado en portugués y cantó en japonés. Él no tengo dinero. No tengo dinero ni nada que dar. Súper cool. Le me encantaba. Luis. Ajá. El otro día una mujer por Snapchat, por Instagram, me dijo que tenía la boca y los labios de Lucía Méndez. ¿Has dicho eso? Sí. No sé de dónde sacó esta señora que yo me había inyectado labios más. Miren. Están normalitos. Me dijo, ya párale, porque ya tienes boca de Lucía Méndez. Pues ahora resulta que ya siempre no tenemos perro. ¿Se acuerdan? Que hace unos días atrás estábamos bien contentos porque íbamos a anunciar que íbamos a tener niño o niña. Y resulta que no. Y para eso tengo aquí al señor que nos explica por qué no tenemos perro. La gente exige una explicación. Luis. ¿Puedes dar una explicación de por qué ya no tenemos perro siempre nuevo? No se escucha. Dice que va a comer guasún o no sé qué. No puedes hablar español. Es una ofensa hablar en inglés cuando todo el mundo habla español aquí. ¿Por qué? Pero tenemos una audiencia internacional. ¿Por qué no tenemos perro? Explica, por favor. Porque fuimos los últimos en seleccionar. Fuimos, fuimos. Fuimos los últimos en seleccionar y no queríamos una hembra y únicamente había machos. Sí. Entonces ya se los explicó en pocas palabras. Hay ocho perros. Cuatro mujeres. Cuatro hombres. Y nosotros en el contrato inicialmente vemos especificado que queríamos niña. Aunque a mí me daba lo mismo igual. Pero Luis quiere una muchachita. Así que ahora es oficial. Vamos a tener una muchachita. No sé cuándo, pero va a haber una niña. Porque Luis no quiere niño. Ya tenemos dos. Hay mucha testosterona en casa. Mira, es que les voy a decir una cosa. Ya cuando llegan a una cierta edad, se les empieza a caer el pelo de aquí, muchachos y muchachas. Y se le empiezan a ir a las orejas a los hombres y a algunas mujeres. Se quedan cargos de acá. Se les van a las orejas y algunos a la nariz. Y algunos a la oreja y a la nariz. Sí. Pero anyhow. Ya nos vamos a dormir entonces. Porque no nos va a cantar. Ponemos más agua en la fuente, por favor. Pinche fuente. Ay, ya YouTube nos dejó decir malas palabras. Perdónenme. No me lo quiten del video. Acabamos de entrar a esa fuente y le tenemos que echar agua manualmente. O sea. Mañana arreglo para que sea. Oye, Vena, Borges y Jumas. Vivo con un ingeniero mecánico. Que debe arreglar todo eso. Y tener una fuente manual. No, no, no. Así no me gusta la cosa. Anyhow. Baby, ¿nos vamos a dormir? ¿Qué significa una fuente manual? A ver, no entiendo. Una fuente manual que le echas agua con las manos. Con una cubeta. Yo quiero una fuente que sea autosuficiente. Que tenga agua corriente todo el tiempo para que no se quede sin agua. ¿Y eso va a pasar? ¿Cuándo? Amor. O día después. ¿Cuándo se va a ir a todos los parques? Más que vale. Porque mañana empiezo a arreglar todo. Porque el sábado tenemos fiesta. A dormir. Sueñen bonito. Porque... Porque sí se cumple. Besos.